Egunon, el juramento de Larrazábal. Es un momento histórico para el Partido Nacionalista Vasco y para su protagonista, Sabino Arana, el 3 de junio de 1893. El contexto es que, previamente, Luis Arana, Goyri, hermano de Sabino, había abierto los ojos, o por lo menos esa es la versión oficial de que Luis Arana le abrió los ojos después de una circunstancia en el año 80 en un tren en dirección a Galicia con una persona hablando de los fueros. Le abrió los ojos a Luis y Luis, un par de años después, en 1882, en la fiesta de Pascua, en ser un cuento en los cánones, le abrió los ojos a Sabino Arana y, por eso, 50 años después, en 1932, se celebra el primer Averrieguna, con la presencia de Luis Arana, que morirá en los años 50 en Santurchi. Cosa que os recomiendo, en la casa en la que vivió y murió estaría bien una placa que ponga aquí y vivió y murió Luis Arana Goyri, en donde vivió y murió en Santurchi. Es algo que todavía no está hecho y que espero que algún día pueda llevarse al término. Luis le abrió los ojos a Sabino, de que su patria es Vizcaya, porque el tronco fundamental de los siglos previos, y teniendo en cuenta que formalmente desaparece el señor de Vizcaya en 1876, después del siglo XV hasta prácticamente el siglo XIX, uno de los ejes vertebradores de la institucionalidad vasca fue ese señorío de Vizcaya, que incorporó buena parte de los territorios peninsulares de los vascos, a excepción de lo que hoy conocemos como Comunidad Foral de Navarra. Y, por eso, reúne en cuatro relatos que fue publicando a lo largo del tiempo, reúne en el año 1892-1993 un opúsculo con cuatro grandes batallas de Vizcaya, de la historia tradicional de Vizcaya, Arrigo Reaga, Bunguía, Padura, que lo titula ese opúsculo, ese libro, Vizcaya por su independencia. Cosa que tuvo un cierto impacto en la época. Tal es así que, en ese año 1893, se le pide a Sabino Arana una escena de estas políticas, en las que les dé un discurso de presentación y comentario de la obra de Vizcaya por su independencia, que era algo mejor que en la rebotica de un lugar donde solían haber reuniones políticas, pero esto los vascos lo llevamos un poquito mal. Y siempre es mejor hacer unas reuniones políticas con Manduka delante, que eso es lo que nos va a los vascos. Hacer una reunión mientras le damos a la Manduka comer un poquito. Y en este caserío de la Razabal, que hoy es Machoki, pues se dio una merienda cena, en la que Sabino llevó un discurso, que lo leyó ante una serie de personas. Y la cosa es que solamente una persona dijo oye, ¿por qué no repetimos esto una próxima vez? Y bueno, a esa persona digamos que se le hizo callar, pues como fuera, porque avienta el resto. El resto de gente no está un poco por la labor, después de escuchar el discurso de Viva Voz, pues a... Hombre, qué chico más majo este, este Sabino, que nos cuenta esto tan disruptivo, esto de Vizcaya por su independencia. Está muy bien esto de recuperar en un momento en el que era necesario coger las circunstancias por las solapas, porque incluso Recluse decía este pueblo es un pueblo que se va de la historia en el siglo XIX. Angels decía que los bretones, como los escoceses y como los vascos eran pueblos reaccionarios que merecían la aniquilación para la historia. Y como estas dos ilustres figuras del siglo XIX, había muchos otros que daban por finiquitado esto del pueblo vasco, son unas rémola, esto de la euskera, qué cosas más cutres dicen estos. Bueno, pues lo decían, decían cosas todavía peores, y llega un momento en el que Sabino es ese instrumento de la historia, que llega en el momento oportuno, que le coge a la historia de las solapas y le pega un meneo, que era lo necesario, y por eso a veces se le achaca de diversas cosas, que es absolutamente injusto, pero, bueno, pues en un primer momento, precisamente por ser alguien con un temperamento fuerte en este sentido, de ser clarividente de que el momento era especialmente difícil para la supervivencia del pueblo vasco, y que necesitaba acción, pero sobre todo herramientas dispuestas a la conservación de ese pueblo con activismo político, primero a través del conocimiento y buena participación de Sabino en temas relacionados con la euskera, incluso cosas que luego van a ser asumidas a través de la institucionalización de la Real Academia de Euskalcha Indía en el año 17-18 con el primer diputado general de Vizcaya del Partido Nacionalista Vasco, el señor Sota Urto, y después de 50 años de esta primera aparición de Euskalcha Indía, tenemos cosas enraizadas en Sabino Arana en el Congreso del 68 que estableció el Euskera Batúa, por más de que los que hicieron el Congreso ese en el 68 no reconoceran la vinculación con alguien como el maestro, el maestro con mayúsculas Sabino Arana Goiri. Así pues, después del juramento de la raza, el documento se establece con esa denominación, el juramento de la raza, es probablemente el documento fundacional del nacionalismo vasco, tal y como lo entendemos ahora, y inicia la concatenación de una serie de acontecimientos, como pudo ser que al año siguiente se funda el primer Bachoqui, el primer Bachoqui se funda antes que el partido, antes formalmente que el partido, a pesar de que hoy los Bachoquis son las sedes sociales del Partido Nacionalista Vasco. Así tenemos, primero, una actividad cultural, después una actividad periodística, porque hace una serie de... mientras está publicando esta serie de artículos, escribe también activismo político, luego los reúne en formato físico, como es el libro Vizcaya por su independencia, y le invita, acepta esta merienda cena en el caserío de la Razabal, que es lo del juramento de la Razabal, en el año 94, 1894, curiosamente, el 14 de julio de 1894, cuando se hace la inauguración del Euskeldum Bachoqui, el primer Bachoqui de la historia, es el día en el que se hizo la Icurriña, y se estetulacionalizó como el día de la Icurriña, aparte de ser el día que todo el mundo conoce por la Bastilla, qué ironía, qué ironía, que el 14 de julio, el día de la República Francesa, que fue un timo para los fueros vascos en Iparralde, y origen del timo que se da en el siglo XIX conceptualmente en el Estado Español desde la afrancesada Constitución de Cádiz en adelante, pero eso amerita una reflexión aparte. El 14 de julio para los vascos tenía, porque esa fiesta se perdió y ya no se celebra, tenía la connotación de ser la fiesta de la Icurriña en honor a ese 14 de julio de 1894 en el que se hizo por primera vez en Bilbao y después el 31 de julio de 1895 el mayor legado que, el más potente legado que ha dejado Sabino Arana y Goidi que es la creación del Partido Nacionalista Vasco del que en 2020 cumple 125 años. Así pues, tenemos como elemento central y nuclear de toda la trama de origen del Partido Nacionalista Vasco y del compromiso de Sabino Arana con este país y del que luego se fueron adhiriendo muchas personas entre ellas mi haitite pues tenemos ese juramento de la raza como una piedra angular que recordar y que merece ser leído en su integridad y ser no solo leído sino comprendido pero vamos a tomar un un párrafo simplemente la obra era magna no sé si me sentí con fuerzas para emprenderla y llevarla a término feliz pero no me faltó el ánimo ni me faltará jamás si el pueblo izcaino aún conserva su dignidad y no ha renunciado a su perfecta regeneración y si repetidas veces el negro espectro de la imposibilidad del fin se presentado a mi imaginación y tratando de disuadirme siempre le he recibido con estas palabras teóricamente no has de vencerme lucharé contra ti mismo y solo te cederé el campo cuando en la práctica te vea dominado si en ese terreno me hubiese vencido abandonaré a mi patria pero tenedlo entendido hijos de Vizcaya si tan triste caso llegara juro al estar al dejar el suelo patrio dejaros también un recuerdo que jamás se borre de la memoria de los hombres y no atribuyáis a la soberbia lo que solo sería efecto del intenso dolor que me causaría el envilecimiento de los vizcainos y la muerte de la patria yo no quiero nada para mí todo lo quiero para Vizcaya ahora mismo y no una sino cien veces daría mi cuello a la cuchilla sin pretender ni la memoria ni el nombre si supiese que con mi muerte había de revivir mi patria es una de las partes más impresionantes del juramento de la raza en cuanto a la dualidad en una primera parte habla de que es necesario el compromiso de la sociedad lo cual entronca con los derechos ciudadanos como lo llamaríamos ahora los derechos civiles y políticos la ampliación de la base de participación con lo cual estamos hablando de conceptos democráticos en Sabino Arana en el documento fundacional de el nacionalismo vasco y por el otro lado estamos hablando de una despersonalización es decir que él podía ser el líder del movimiento no hay más que ver cuando en 2003 fallece en noviembre de 2003 el pedazo de maniobre de gente de cantidad de gente que acude en su funeral habiendo sido tan solo diputado provincial durante cuatro años y no habiendo conseguido una importante presencia bueno sí consiguió concejales en Bilbao por ejemplo pero por ejemplo en el año 1898 cuando él competió por Bilbao para ser diputado en aquella diputación provincial de Vizcaya en el que se suponía que iba a ser más fácil en la zona de Urdaibay competía otro candidato que no pudo salir hicieron una coalición en 1902 con gente que no era estrictamente del partido y hay un documento de acuerdo con esa persona cara a unas elecciones a diputado al congreso a Madrid que bueno pues no salió de todo bien como hubiera sido vamos que aunque hubo éxitos electorales en vida no es tanto como para poder decir bueno es que es normal que alguien que se muere como se murió Sabino Arana en 1903 después de una corta actividad pública pues fuera un funeral masivo e importante pues ese ese Sabino no quería nada para él a pesar de ser líder él quería prefería no tener protagonismo si eso suponía el éxito político de sus principios y estos dos elementos combinados como otras lecturas que se pueden hacer de la biografía aquel que se quiera acercar a la biografía de Sabino Arana Goydi puede descubrir un Sabino distinto de las caricaturas que se suelen hacer y las bromas y butas simplificadoras y simplistas de muy poco gusto que se suelen hacer sobre la figura de Sabino Arana que es el que está detrás de este juramento de la raza bal que queremos poner en valor hoy y que la gente se acerque lo lea lo recuerde lo interiorice y vea que es como uno de los puntos de partida a lo que hoy tenemos delante como es la herramienta del partido nacionalista vasco que no solamente es una herramienta en etéreo sino es todas las personas que en 125 años han hecho posible un actuar político digno y siempre en clave humana humanista y de figura de la persona en su dignidad y derechos sin más es que ricasco agurberobat beti bien